Podría tener los roles más verdaderos. Solo se lo he contado a la señora Bajara. Porque ella era la única persona con la que podía hablar. Me estaba sola, me sentía sola. Eres nuestra dulzura. Pedimos disculpas si te hicimos sentir así. Echi. Si no hubieras ido por Ozan, me habría ido al fin del mundo. Eres muy fuerte. No nos conocemos. Pero pase lo que pase, quiero que sepas que estoy contigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me toca a mí! Por alguna razón no ha habido noticias de Leila Pinar desde ayer. Como todos saben, ha desaparecido. Bueno, tienen curiosidad por saber quién fue la última persona que la contactó. Escanad con AI. Y para que me crean, hagan clic en la captura de pantalla de abajo. No sean tan duros con él. Tengan compasión. Leila, ven a mí. Es bastante importante. ¿Canas? ¡Canas! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo escribí. ¿Qué le hiciste, Canas? ¿Dónde está Leila? No lo sé. ¡No me mientas! ¿Qué hiciste? Déjame ir. No estoy mintiendo. Quien envió este mensaje es responsable de la desaparición de Leila. Y lo negó, ¿verdad? Yo hubiera hecho lo mismo. Después de todo, sabemos lo que Canas hizo antes. Al menos yo lo sé. Golpeará a alguien, intimidar, lastimar y muchísimo más. La lista es larga y procederemos lentamente. Por cierto, no piense que voy a pasar por alto a su hermano Asís. Se sorprenderán al ver cuántas sorpresas tiene el príncipe silencioso. Si le hiciste algo a Leila, te mataré. ¿Me escuchas? ¿Me escuchaste? Cálmate. ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar tranquila? Este chico le hizo algo a nuestra amiga y tú lo estás protegiendo. No lo estoy protegiendo. Simplemente todavía no sabemos todo. ¿No viste los mensajes, Ekim? ¿No resultó ser cierto todo lo que reveló anteriormente? ¿Cómo puede ser tan cierto? Aishe, te lo juro. Yo te digo que no hice nada. Yo espero que sea así, Cana. Aishe. Oye, Cana. ¿Sabes en qué pienso? Nunca haces nada, pero siempre hay alguien que te hace parecer culpable. Siempre te están tendiendo trampas, ¿verdad? Ozone, ya es suficiente. ¿Qué? ¿Tú también le crees? No voy a involucrarme en algo así. Esta vez no podrás escapar. ¿Qué? Ekim, por favor, no me digas que sospechas de mí. No, no lo haré. Dime, Cana, ¿de esos mensajes son verdad? Por supuesto que no es verdad. Melissa comprado el galletismen, uno de los estudiantes becados, exactamente hace tres años. Dios le pagó para que se colara en la escuela y robara los exámenes. Entérate, Melissa, que serás suspendida indefinidamente de la escuela. ¿Qué está pasando, Melissa? Tolga, por favor no cuelgues. Llamé para disculparme contigo. Disculparte, ¿eh? ¿No es un poco tarde para eso? Acabo de descubrir lo que causó. Quiero decir, lo siento mucho. No podría haber imaginado que las cosas llegarían a este nivel. Estoy segura de que has pasado por cosas terribles. ¿Puedes perdonarme? Solo quieres tranquilizarte, ¿no? No importa si perdono. Después de todo, nada cambiará en mi vida. Mira. ¿Ves? Esta es mi vida. Este es mi futuro. Permíteme contarte un poco. Y ya después podrás decidir si me perdonas o no. Ya dependerá de ti. Eh... Soy el cuarto de una familia de siete hijos. Mi padre es mecánico. Mi familia creía que por primera vez un hijo iría a la universidad. Ellos creían. Yo era trabajador. Quería ser alguien más. Quería otra vida. Quería ser alguien. Ellos intentan hacerme estudiar con el dinero que se ganan cada mes. Yo no quería ser una carga para ellos y es por eso que acepté tu oferta. Y este es el resultado. Pero no te rindas. Puedes estudiar en otro lugar, aunque no aquí. Puedes tener éxito. Mi papá murió hace un mes. Estoy cuidando de mi familia. Por eso no puedo ir a la escuela. Lo siento por tu pérdida. Qué fácil es esa frase, ¿no? Tienes razón. ¡Ya! Déjate decir toterías. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué haces esto? Tolga. Finalmente me encontró esta horrible cosa que hice. Me van a expulsar de la escuela. Te van a llamar para testificar. No digas nada. Te lo explico. No pensé que fueras tan descarada, ¿eh? Me sorprendes. Te daré el dinero que quieras a cambio. No puedo cambiar el pasado, pero puedo tranquilizar a tu familia. Nunca vuelvas a hablar así de mi familia. No lo hagas. ¿Crees que quiero tu sucio dinero? ¿Quién crees que soy, eh? Dios ya te ha dado muchos problemas. Y espero que experimentes muchas más cosas malas. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Tal vez sea una señal. Puedes remediar tus errores pasados e ir al mar del que me hablaste. Sí, Atej. Son hermosos, pero aún un sueño. ¿Qué haré si mi padre se entera? Tengo que encontrar una solución. Siempre hay una salida. Ozan, ven aquí. Ven, siéntate. Vamos a ver el nuevo triángulo de las Bermudas. Ozan, estoy en problemas. Lo sé. Meli me lo contó. Por eso vine aquí de todos modos. Todos escucharon. ¿Qué debo hacer? ¿Hablaste con Tolga? Sí, pero desafortunadamente no va a ayudar. Melisa, mira. Se me ocurrió una idea. Pero no creo que te guste mucho esta idea. Creo que deberías llamar a tu papá. Solo tu papá puede solucionar esto. Ozan, de ninguna manera. Mi papá me matará. Sí, pero él ya lo sabía desde antes, ¿no? Sí, pero no es lo mismo que está pasando ahora. Creo que deberías de llamar a Tolga otra vez. O escribir un mensaje expresando lo que sientes. No sabes qué pasará. Tal vez se moleste y te perdone. Sí, tienes mucha razón, sí. Además, creo que deberías de rociar un poco de perfume en el mensaje, ¿no crees? Así lo podrías convencer. Sí, estoy de acuerdo. No tengo ninguna oportunidad. Haré una llamada. Necesito decirte que estás tratando con la persona equivocada. ¿Alguien en esta escuela acaso conoce otra frase? Tal vez la escuchas constantemente porque es cierto. ¿No crees? Espero que no creas que Melisa está interesada en ti. Ella no hizo nada para demostrar lo contrario. Puedo mostrarte así quieres. Realmente están todos locos. Mi vida se acabó esta vez. ¿Hablaste con tu papá? Hablé con mi papá. Dijo que no le importaba. No le importaba yo. Dijo que tenía que lidiar con mi propia desgracia. ¿Qué? Finalmente te encontré. Simplemente desapareciste. Vete, por favor. Atej, si alguien debería avergonzarse de algo por el resto de su vida, soy yo. No te preocupes. No tienes que estar tan molesto. Al menos eres mejor que yo en todo. Al menos tienes sentido de la vergüenza. Solo me ha avergonzado de una persona en mi vida. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? Tenemos un grupo con el que crecimos desde que éramos bebés. Koshkun era el niño más inteligente de nosotros, pero era el más pobre de todos. Piénsalo. Terminó la secundaria a los 15 años. Recibió una beca en el extranjero. Pero no tenía nada de dinero. ¿Entonces tú intentaste pagar ilegalmente su beca? Sí, bueno. Trabajábamos en clubes nocturnos de lujo en Shesme. Robábamos los teléfonos de los borrachos ricos, los vendíamos y ahorrábamos dinero. De hecho, eras un héroe, ¿verdad? Perdóname. No quise decir eso. Es una tontería para una chica cuya vida educativa está a punto de terminar. Tu vida educativa no se limita a esta escuela. En el peor de los casos, te mudarás a otra escuela, como yo lo hice. Vine aquí para encontrar algo. ¿Lo lamentarás? Vas a perder lo que encuentres. Estás hablando de Kanab, ¿verdad? Ya he perdido a Kanat. Hoy lo entendí una vez más. Y a Tesh, quien sea el elefante blanco, no es Kanat. ¡Melissa, vamos! ¿Olvidaste lo de anoche? En el juego me cuestioné oficialmente sobre Shesme. ¿Cómo sabes sobre mi vida? Por eso no lo hizo. Alguien como Kanat es una persona muy paciente que piensa en todo. ¿Crees que haría algo estúpido como eso? Aún no lo puedes creer. ¿Qué? Al que le robamos era amigo de Kanat. Nos encontramos allí una noche, ahora lo recuerdo. ¿Y entonces, el mensaje que envió Leila? ¿Alguien que quiere disipar dudas hace eso? Sí, pero eso va para todos nosotros. Lo sabes, ¿verdad? Lamentablemente es así. Ah... En realidad, quiero preguntarte algo más. ¿Vendrás a mi casa esta noche? Leila todavía no ha regresado. Tengo mucho miedo. Por supuesto. Tengo algo de trabajo por la noche, pero volveré más tarde, verás. ¿Genial? El siguiente es Ateche, el nuevo príncipe de la escuela. Esta vez cambié el orden. Me gustan las sorpresas. ¿Sabían ustedes que su nuevo compañero formó una banda de ladrones en Izmir con sus amigos? Solían trabajar como camareros en lugares de lujo. También robaban los teléfonos de los clientes más ricos. ¿Saben qué? Yo no les miento. Vean la foto que acabo de publicar. Entonces, les aconsejo que cuiden sus pertenencias. Nos vemos. Hace tres años. ¿Recuerdas lo que pasó en Shishman? ¡Ateche! Déjalo ir. Vimos su verdadera cara. Era un ladrón vil. Te advertí sobre ese chico, Melissa. ¿Qué? Entonces, en este caso, eliminamos a Ateche de los sospechosos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cómo es que te atreviste a hacer eso? No hice nada. ¡Deténganse! No hice nada, idiota. Yo también salí en las noticias. ¿No lo viste? ¡Kanad, está bien! ¡No seas tonto! ¡Detente, detente! ¡Ya! Piensa bien las cosas y lárgate. Si lo hiciste, te voy a destruir, ¿me oyes? ¡Fuera! ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo esto, Melissa? Pagamos por los pecados que hemos cometido en el pasado. De una u otra forma. Tú también, Melissa. Déjame ver. ¿Estás bien, Kanad? Estoy bien. ¿Ah? Sí. ¿Te dolió? No. Estoy llena. Gracias. Fue realmente impresionante. ¿Tenía que ser expulsada de la escuela para descubrir que cocinas tan bien? Siempre que tú quieras. ¿Mademoiselle Gerchek? Cada noche, una mesa tan perfecta está a tu ser aprecio. En este momento, hiciste un punto muy importante. ¿Como cuál? Nunca sabes lo que quiero, querido. Escúchame muy bien. Si quieres lo que sabes, algunos de tus problemas se resolverán. ¿Viniste con una maleta? Nunca me di cuenta. Si te parece bien. Plané quedarme aquí hasta que todo esto por fin termine. Nunca terminará, Ozan. Encontraremos a Leila. Evitaré ser expulsada de la escuela. Necesitamos encontrar al elefante blanco. Incluso si hacemos todo eso, voy a aprender a ser feliz por mí misma. Necesitas quedarte aquí para siempre. ¿Está bien para mí? Canat no existe para ti ahora, ¿verdad? No lo sé. De acuerdo. ¿Significa esto que habrá un cupo para mí? ¿Cupo? ¿Te parezco acaso un gerente de recursos humanos? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Qué es lo que ves en mí? No me dejas... No lo sé. Pero... No podemos enumerar tales cosas. ¿Tales cosas? Sí, como amar a alguien. Te voy a decir algo. Eres un niño consentido. No obtuviste lo que querías la primera vez. Estás tratando de conseguirlo. ¿Pero qué pasará? ¿Ah, sí? Una vez que obtengas el juguete que quieres, lo olvidarás. También te olvidarás de mí. Piensas muy mal. Ojalá hubiera una forma más fácil de decirte esto. Vamos a darle tiempo, entonces. El tiempo nos va a mostrar lo que es correcto. Felicitaciones. Escapaste muy bien. No pude ir anoche, lo siento. Puedo ir si tu oferta sigue en pie. ¿Es algo importante? De acuerdo. Ozan... Mi tía venía hoy. Se me olvidó. ¿Puedes volver más tarde? Pero no puedes quedarte sola. Sí. Pero ahora creo que necesito aprender. Debería acostumbrarme. Lo haremos en otro momento. ¿Estás hablando en serio? Está bien. Tu maleta. Buenas noches. No. Ya sé si. Tienes still. ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que confíes demasiado en esa mano. Porque no estará contigo para siempre. Aziz, arruinaste nuestras vidas, ¿no lo ves? Arruiné todas sus vidas, ¿no? Ustedes no hicieron nada. A la gente simplemente no le importa lo que hace. Solo miran a la persona que lo señaló. ¿Kanat? ¿Sobre lo que dijiste de Kanat? ¿Era cierto? ¿Era cierto, Aziz? No. Tenía que hacerlo. Necesitaba agitar un poco las cosas, así que usé eso. Yo fui quien le envió un mensaje a Leila desde su teléfono. ¿Dónde está Leila? ¿Dónde está Leila, Aziz? ¿La lastimaste? Aziz, si lastimaste aunque sea un poco a Leila, te juro que te voy a matar. No. No puedo lastimarla. Es... es mi alma gemela. ¿Ah, sí? ¿En serio? Entonces, ¿por qué nunca se los ha visto como almas gemelas? Entonces, ¿por qué no lo admitiste abiertamente frente a la gente? ¿Por qué vimos lo que tú hiciste con las relaciones, Melissa? Las quemaste, arruinaste, destruiste todas. Hiciste esto por diversión y por tu propio bien. Así se está bien. No es nuestro tema en este momento. ¿Dónde está Leila? Todos hablan de amor y amistad, pero ninguno de ustedes se respeta entre sí. ¿De qué hablas? Ya hemos visto lo que has hecho hasta ahora. Fuiste tú todo este tiempo. No, no fuiste tú, Aziz, quien saboteó relaciones y lastimó personas sin pensar en el final. Sí, lo hice. Ahora nos liberaré a todos. De nuestros pecados. Nuestros errores. Toda nuestra oscuridad. Está bien, dínoslo. ¿Quién responde por la muerte de mi hermana? Vamos, dilo y libérame de una vez. ¿Eh? No sé. Aziz, ya basta. ¿Dónde está Leila? ¡No te acerques! No te acerques. Primero escucharás. Luego sabrás qué le pasó. Tranquilo. Está bien, tranquilo. ¿Ok? Ok. Ok, te estamos escuchando. Todos te estamos escuchando. Tranquilízate. Baja esa pistola. Te estamos escuchando. Esta escuela contamina a todo y a todos. Así que decidimos vivir nuestra relación fuera de vista. ¿Qué demonios están planeando? Nada, tranquilo. No te acerques. Está bien, tienes razón. Sabemos que tienes razón. Tienes razón. Esta escuela nos ha contaminado a todos. Sí, estamos un poco sucios. Pero, ¿y Leila? Leila no es así. Leila ha sido muy soñadora desde su infancia. Mira. Leila solía construir una casa para sus muñecas. Lo sabes. ¿Sabes qué? Es inocente. Sí. Quería cuidar a su abuela. Ella deseaba ganar su dinero. Creía que se lo debía. Ok. No todos vivimos de la manera que imaginamos. Leila no merece tal futuro. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabes. Aziz, no importa lo que pase, hay un camino de vuelta. ¿Bien? Por favor, no descargues tu ira sobre tu familia o sobre nosotros. O sobre Leila. Te lo suplico, por favor. Sí, ella tiene razón. Terminarás con tu propia vida, Aziz. No quería que fuera así. Jamás, jamás podría hacerle daño. Está bien. Vamos, llévanos con Leila. ¿Dónde está? ¿Dónde está Leila, Aziz? En algún lugar cercano. ¿Aziz? Siento como si dos personas lucharan dentro de mí. Quería salvar a Leila. Te acerqué a ella para que pudiera salvarla. Yo también quiero salvarla. Algo me lo impide. No sé qué es. No lo sé, no lo sé. Está bien. Vamos, Aziz. Llévanos con Leila. Vamos. Llévanos con Leila. Vamos. Vamos. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Creo que decide nuestro destino. Amigos, no me siento muy bien. Melissa, ¿estás bien? ¿Alguien tiene un poco de alcohol consigo? Tengo tuellitas húmedas. ¿Quieres ir al hospital, Melissa? Ozan, ya te dije que estoy bien. ¿Y le vamos a decir que vaya al hospital? Está bien. ¿Aziz? Oigan, chicos, Aziz ha desaparecido. Se fue. ¿Qué? ¿Ahora que ha terminado con nosotros? No, lo hizo por Leila. Eso espero. Dijo que la tenían retenida aquí cerca. Sí, pero ¿dónde? ¡Hay señal! ¡Hay señal! ¡Ay, sí! ¿Hola? ¡Kanaz! ¡Aziz nos secuestró y nos trajo a algún lugar! ¡Y ahora mismo se fue! ¡No sabemos en dónde está! Espera. Está bien. Tranquilos. ¿Están bien? Sí, sí. Estamos bien. Estamos bien. Creo que encontré dónde está Leila. Ahora les enviaré la ubicación. Vengan aquí, ¿de acuerdo? Está bien. Estamos esperando. Mira, Ekim, si estás en una multitud, ven aquí en silencio, ¿de acuerdo? ¡Está cerca! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrense, vamos! ¡Apúrense! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Apúrense, vamos! ¡Leila! ¡Leila! ¿Leila? ¿Cuál Leila? ¿Cuál Leila? ¿Cuál Leila? Lo siento. Lo siento. Lo siento, Leila. ¡Esto es todo! Pues no hay otro lugar cerca. Creo que sí. Ozan, ¿puedes verificarlo? ¿Qué es ese humo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Leila! 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 Asís Eres un traidor Leila Leila Estaba tan preocupada por ti, Leila Leila, ¿estás bien? Gracias a Dios Así es, gracias Está bien, ya déjenla respirar No puede ser Ya estoy muerto Tiene los ojos abiertos Ven aquí Leila, ¿estás bien? Vamos, vámonos Despacio Despacio Tranquilo, tranquilo No levanten brusco No levanten brusco No levanten brusco No levanten brusco Simplemente... ¡Voyите! No levanten brusco De nada Salud. Creo que vas a tener a estos perdedores por el resto de tu vida. Mi problema no es con ellos, sino con mi padre. Dijo que vino a la escuela para encargarse de mí. Pero yo, bueno, estoy tratando de mostrarle que hay problemas más importantes que yo o San. Él también me llamó. Preguntó sobre tu vida. Esta vez es un gran problema. Esta vez no podrá interferir en mi vida. No quiero un padre a tiempo parcial. ¿Pop turco? ¿Bekir? Va a poner la música que le guste a Kim. Tengamos cuidado. Pronto nos llevará a la mezquita o algo así. Salud. Salud. Hola. Hola. ¿Tú no usas una cuenta de redes de pura casualidad, eh, niño? Ese tipo de cosas no son para mí. Ya veo. ¿En qué escuela secundaria ibas, eh? Selman Dohan. ¿Por qué? Es que como ahora pasamos tanto tiempo juntos, pensé que sería un poco más fácil para cada uno de nosotros. ¿Quién era tu profesor? ¿A mí no me gusta hablar de estos temas? Eso fue lo que pensé. ¿A mí no me gusta? Adiós. Tengo que ir al baño. Bien, chicos, hemos llegado a los momentos más divertidos de la fiesta. Les invito a todos a levantarse. ¡Vamos, levántense! ¡Levántense! ¡Y la señorita Leila llegó! ¡Vamos! Bien, Leila, bailemos. Esto es para ti. ¡Vamos, báilala! Hemos pasado por mucho, ¿verdad? Ojalá todo hubiera sido bueno. Ahora solo recuerdo las cosas bonitas. Cuando di mi primer paso en la escuela, tenía una Tej diferente dentro de mí. Pero ahora... estoy casi lleno solo de ti. Melissa. Yo quiero estar solo contigo. Quiero conocerte a fondo. Yo también quiero conocerte. Pero... bueno, si es así... hay algunas cosas que deberías saber primero. ¿Cómo qué? Estoy segura de que te diste cuenta. Mi psicología no es tan estable. Es que todos somos así. Ateesh. Lo mío tiene un nombre en la literatura médica. maníaco depresivo. Bueno... sé lo que es, pero no me importa. Quiero estar contigo. No me importa. Estoy mucho mejor que antes. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Hay algo que debas saber? Sí, lo hay. Ozan, ¿qué haces? Vete. Ya veremos quién se va de aquí después de lo que estoy a punto de decirte. Créeme. ¿Me escuchaste? ¡Déjanos en paz! Deberías quedarte callado. Te contaré una historia. El de un gran futuro brillante. Por quien robaste tu querido amigo. ¿Estás bien? ¿Por qué debería estar mal? Pues... Kanat es tu ex después de todo, ¿eh? Estoy cansada de estas conversaciones. La gente que intenta llamar la atención así todos los días me parece grosera. ¿Cómo se llama eso, chicas? Se llama retrospectiva. No me importa. Nosotros tenemos una muy buena noticia, amigos. Emine se recuperó. Sí. Incluso volvió a la escuela hoy. Increíble, ¿no? Es un milagro. Wow. 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 Dios mío. Uf. Hola a todos. Soy Berkai Gai Turkman. No soy profesora. Pero estarán conmigo hasta que llegue su profesor de educación física. Bravo. Bravo. Ya me interesa más este curso. El nivel es realmente alto. Espero que todos nos divirtamos juntos. No tengo duda de que nos divertiremos mucho. Le doy una disculpa en nombre de mis amigos. Es que su juventud los sorprendió y ustedes un poco... De todos modos, es una gran sorpresa que viniera. Me encantan las sorpresas. Pero a algunas personas les puede sorprender la ducha fría. ¿Profesora? Eh, chicos, no quiero que me llamen profesora. Eh, pueden decirme, señorita Gai. Ahora, si quieren ganarse una ducha, primero tendrán que sudar, ¿sí? Ahora vamos a calentar desde el cuello hasta las piernas. Calentemos todo el cuerpo. Ahora síganme. Empecemos por el cuello. Estiremos bien el cuello. Estiramos hacia la derecha. Toda la clase, hágalo. Melissa, Aziz, permítanme decirles algo y se los diré solo una vez. Kanat, no creo que te des cuenta de que estamos en clase. Melissa, en serio. Estamos calentando. Pareces un poco asustado. Nadie debería saber que conozco a Gai o lo que pasó. Me pregunto algo. ¿Por qué está ella aquí? ¿Es esto una coincidencia o...? No te preocupes por eso, ¿sí, hermano? Todo lo que necesitas saber es mantengan la boca cerrada. Vamos, empecemos. ¿Entendido? Por favor, todos establezcamos nuestra distancia y tengan cuidado a su derecha. Kanat, ¿de qué estás hablando? Nada. De nada. Sí, movamos la cintura. Ekim, realmente me gusta esta escuela, ¿sabes? Hay una nueva aventura todos los días. Tal vez un día, tal vez otra pareja publique fotos en las redes sociales. Sí, lo haces bien. Sigue practicando tu deporte. De acuerdo. Bien, ahora vamos a aumentar el ritmo. Acerquen las rodillas hacia ustedes a tiempo. Señora, ¿puedo hablar contigo un segundo? Sigan haciéndolo. Los estoy mirando. ¿Por qué nunca he montado esta motocicleta antes? Me sentí realmente libre cuando estaba con ella. Eso es todo. Sentí emoción por todas partes, hasta en los huesos. Me alegra que te guste. Cuando quieras, podemos hacerlo. No, ahora estamos revisando nuestro sueño. Vamos a dejar de lado la vela y comprarme una moto y recorrer el mundo contigo. ¿Y qué hay de la escuela? Somos jóvenes. Estamos muy emocionados. No puedo pensar en otra cosa. ¿Estás bien? Estoy bien. Incluso me siento genial. Estaba calmada por las drogas. Si no me dieran esas drogas, en realidad siempre soy así, soy energética. ¿Algo así como bipolar? Sí. Tal vez eso sea lo normal para mí. Me drogan para adaptarme a las personas y adaptarme a la vida. Al igual que hacen con los animales en el zoológico. También les dan drogas y los anestesian a todos. Mi situación es muy similar. Sí. Algo así. Algo similar. Por el estilo. Acércate. Ven. Bueno, cuéntame sobre eso de los robos. No es un robo. Es cleptomanía. Es una enfermedad. ¡Cómo sea! Cuéntame sobre eso. ¿Cómo funciona? Larga historia. No es algo que provenga de motivos financieros. Nunca fue cuestión de dinero. ¿Qué necesitabas entonces? Adrenalina. Adicción a la adrenalina. Por eso compré la moto para reemplazar esta enfermedad. ¿Funciona? Estoy bien por el momento. Enséñame. ¿Qué? A robar. Quiero experimentar miedo y emoción al mismo tiempo. Quiero esa adrenalina. Quiero sentirla correr por mis venas. Elisa, no creo que estés bien. No es pan comido y es demasiado para alguien como tú. ¿Alguien como yo? ¿Crees que no puedo? Mira y verás. Espera. ¿Tienes hambre? ¿Un sándwich? Perfecto. Mira, haremos crecer nuestro negocio. Está muy bueno. Esa bolsa la he querido durante tanto tiempo. A este ritmo solo podré conseguirla en 30. Ya no es posible robar nada en lugares como este. Hay sistemas de seguridad de alto nivel. Espera un segundo. Al robar, ¿te refieres a robar chocolates y otros dulces de la tienda? Ya pasé esa etapa. ¿Estás diciendo eso para molestarme? Hubo momentos en los que robé cosas más grandes en lugares más seguros que ese. ¿Qué vas a hacer? ¿Por nuestra relación? Pensemos en eso. Es como completar la última pieza de un rompecabezas. Luego podemos ser una hermosa pareja. Tengo tres preguntas. ¿Estamos en una relación? Dos. Si es así, he detectado defectos en la relación. Y tres. ¿Es lo más importante? ¿Por qué necesitamos robar algo para arreglar esto? Te respondo, Atej. Ninguno. Creo que tú y yo somos inherentemente malos. Cuando hagamos esto, estaremos completos. ¿Entiendes? Está muy bien. Por esta vez, tú ganas. Hay un sistema de cámaras, así que tenemos que tener mucho cuidado. Podremos entrar allí y robar la bolsa, pero tenemos que tener cuidado de que no nos atrapen. De acuerdo. Atej, ¿cuándo actuamos? No te apresures. Mira, ¿ves esa cámara que está allí? Tenemos que deshacernos de ella. Esta es nuestra única oportunidad. ¿Estás muy segura? Estoy segura. Mi corazón late tan rápido por la emoción. Por otro lado, me siento extraordinaria. Vamos a separarnos. Tú ve por allí, haz preguntas, solo improvisa. Asegúrate que todos te vean. Déjame lo demás. Mira, yo haré la siguiente, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Vamos. Vamos. Disculpa, ¿me puedes ayudar aquí? Por supuesto. Estaba buscando un aroma más fresco y afrutado. ¿Tienes alguno así? Ya es un aroma fresco. Mira, está escrito en él. ¿De verdad? ¿No sé leer es lo que estás diciendo? No me gusta para nada tu estilo. Me malinterpretaste. No, no te malinterpreté. Llama a tu gerente. Quiero hablar con él. Disculpe, ¿puedo ayudarla? ¿Es esta mujer una nueva empleada? La forma en la que habla es una vergüenza. Vengo a esta tienda todo el tiempo. Pero no quise decirlo así. ¿Qué querías decir? Te estaba preguntando algo, pero intentaste humillarme. Es una vergüenza. Creo que lo has entendido todo mal. Te escuché. No hay falta de respeto. No puede ser. Yo solo... ¡Oh! Un ladrón. Tomó la bolsa y salió corriendo. Señor, espere un momento. Es una vergüenza. ¿Qué hiciste? Solo le di un poco de emoción. Quiero decir, hice algo picante. ¿Es malo? ¿Estás bromeando, Melisa? Si nos atrapan allí, nuestra vida escolar está arruinada. ¿Pero no te parece emocionante? Entonces, se necesita más acción. Eres... Eres una loca. Demente. ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto vale esto? ¿Sabes cuánto vale esto? Madre' Madre' ¡Gracias!